Esta es la arquitectura chola que ha comenzado a poblar las calles del Alto en Bolivia. Son edificios de un estilo que algunos describirían como barroco psicodélico. Pero para sus dueños, indígenas bolivianos que han hecho fortunas millonarias en los últimos años, estas mansiones son una representación orgullosa de su condición de aymaras. Han invertido millones de dólares en la creación de edificios opulentos con enormes salones de baile, como esta mansión de siete pisos que Rosaura Leuca y su esposo están ahora construyendo. Porque nos identifica mucho con nuestra cultura y también nos identificamos como mujeres aymaras, que nuestra casa también sea lo mismo. Se estima que hay unos 120 edificios de este tipo en Bolivia. La mayoría están ubicados en el Alto, la pujante ciudad que está creciendo a paso acelerado gracias a nuevas fortunas aymaras. Freddy Mamani Silvestre comenzó como ayudante de albañil hace 18 años. Hoy es el más famoso exponente de esta nueva arquitectura neoandina, inspirada en la cultura precolombina de los tihuanacotas. Nuestras madres han utilizado las cerámicas hechas con diseños tihuanacotas, todo eso. Eso me ha inspirado en que nos basemos en lo andino, en lo tihuanacota, realizar la arquitectura andina. La idea detrás de la arquitectura chola es que debe representar dos cosas, las tradiciones indígenas aymaras y sobre todo, la riqueza de sus dueños. Así como la primera expresión ha sido el comercio informal y la segunda ha sido el baile, yo creo que la arquitectura es la tercera. Es la tercera forma de decir yo soy así, a mí me gusta así, esto soy yo, ¿les gusta o no les gusta? ¿Y cómo ahora tengo plata? ¡Lo hago! Pero El Alto es una ciudad de enormes contrastes. Detrás de estos coloridos edificios, la mayoría de las calles en la ciudad no tienen pavimento y muchos de sus barrios carecen de alcantarillado, a pesar de las políticas de fomento que ha llevado a cabo el primer presidente indígena del país, Evo Morales. Nada de eso impide que los indígenas aymaras celebren su fortuna y se sientan cada vez más orgullosos de su cultura.